Cristian Garviglia, felicitaciones, ganador hasta final de la clase 2. Si había una forma de debutar en el turismo, Peter, de esta manera, ganando. Ganando, la verdad que muy contento, muy agradecido a todo el equipo. Este debut realmente era muy importante para mí, había que sumar fuerte. Y bueno, este desembarco a nivel nacional nuevamente, debutar y ganar es un hito en mi historia deportiva. Así que bueno, estoy muy contento. ¿Dónde estuvo la clave para lograr esta victoria? Porque fue contundente, más allá de que en las primeras vueltas te trajo un poco corto, Peter. Yo creo que aposté, el ritmo del auto era muy bueno. La tranquilidad arriba del auto, saber que había que girar y que el objetivo era sumar y no tanto ganar, sino sumar. No importaba si era un podio, pero bueno, sabía que había que volverse con puntos. Así que bueno, creo que esa fue la clave para salir a correr la carrera, ¿no? En este periodo de adaptación que tuviste sobre el auto, ¿cómo te sentiste en esta final? No, increíble, increíble. Realmente me siento muy cómodo. Creo que hay mucho todavía para desarrollar. Hay que seguir girando, seguir adaptándome, seguir sumando experiencia en este tipo de autos. Y bueno, creo que ahora vamos al cabalén, así que contamos con cierta ventaja de tener conocimiento muy a fondo del circuito. Y bueno, eso quizá nos permita arrancar el fin de semana un poco más tranquilo, ¿no? También sabiendo que ya estamos primero en el campeonato y que hay que sumar. En el caso, Cristian, pensando en lo que viene después de esta victoria, ¿cómo te trazás la continuidad? No, tranquilo, tranquilo. Hay que entrenar, estar pensante, tratar de salir en el cabalén a sumar, cuidar el auto. Lo más difícil que es ganar ya está hecho. Y creo que hay que sentarse tranquilo, estudiarlo e ir de a poco sumando experiencia, punto. Y bueno, tratar de llegar a fin de año con posibilidad de pelear el campeonato. Y tratar de que el campeonato se quede en el equipo, ¿no? En Fiorno Aveli y Sport Group. Cristian, gracias por tu minuto para Comundo Sport y que sea con éxito el resto de la temporada en la clase 2. Muchas gracias, déjame agradecer muchísimo todo el equipo, Camas Amortiguadores, Juanjo Casó, a Repuestera Nacional, toda la gente que me acompaña. Y bueno, espero que esta victoria sea el comienzo de una gran etapa.